Nuevos Megapacks con todo, creados para vos con llamadas ilimitadas a Movistar desde 70 Córdobas. Con más gigas, vigencia y redes sociales gratis. ¿Qué tal y cómo están? Bienvenidos a este reporte desde Chicago. En el cierre de todas las actividades del fin de semana de las estrellas, que culminó con el Encuentro 69 en la historia de esta competición. Ganado por el Team Lebron, 157-155. Y un encuentro que queda para la historia, porque fue el primero que se jugó con un formato en honor a Kobe Bryant. El primero que anotara los 24 puntos en la sumatoria de tres cuartos, ganaba el encuentro. Y ese fue el Team Lebron, en medio de una titánica lucha en los últimos minutos, ganada por un tiro libre que define el partido en las manos de Anthony Davis. El más valioso, Kawhi Leonard, representante del equipo de los Clippers de Los Ángeles, que apareció, y de gran manera, con un total de 30 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias en este partido. ¿Qué queda a ver ahora? Bueno, todos los homenajes que se siguen haciendo para Kobe Bryant, pero también lo que queda de una temporada donde parece que los Lakers y el equipo de los Boxing y Milwaukee se encaminan, al menos, a la final de conferencia en la NBA. Indiscutiblemente, Lebron James tiene sobre sus hombros una responsabilidad enorme, y principalmente cuando ha dicho que ahora se siente más comprometido para darle un campeonato al equipo de los Lakers de Los Ángeles después de la trágica muerte de Kobe Bryant. Fue un fin de semana espectacular, con las estrellas nacientes, lo que vimos ese viernes nos deja claro que hay un gran futuro para la Liga en cuanto a jugadores. El sábado, la competencia de habilidades, ganada por Van Adebayo, después los tiros de 3, donde definitivamente apareció Woody Hill para llevarse los honores, y por la noche, el despojo que le hicieron a Aaron Gordon. Derrick Jones Jr. fue al final galardonado con el trofeo del campeón de las clavadas, aunque sabemos que Aaron Gordon lo merecía, y luego, este domingo, con un encuentro para el recuerdo. Ha sido un fin de semana histórico, y han tenido la cobertura completa aquí en Ocho Deportivo. Nos vemos en la próxima, seguimos con más primicias, más noticias para todos ustedes, desde acá, desde los Estados Unidos, para directamente Managua, Nicaragua. Regresamos con ustedes. Nuevos Megapacks con todo, creados para vos con llamadas ilimitadas a Movistar desde 70 Córdobas. Con más gigas, vigencia y redes sociales gratis.